Realmente es un balance muy positivo, hemos tenido una concurrencia superior a la esperada y por supuesto también la cantidad de expositores que han podido vender sus productos, ofrecer sus servicios. Realmente es un balance muy bueno de esta fiesta que sabemos que es una de las más importantes de la región y lo ha demostrado con esta nueva edición. Habíamos recorriendo varias veces el predio, ¿pudo hablar con la gente que participó de esto? ¿Qué les dijeron? Por supuesto, inclusive antes de la fiesta nos hemos reunido con ellos para conocer sus expectativas y poder ayudarlos en todo porque por supuesto sabemos que esto más allá del esparcimiento y la diversión se trata como siempre decimos de una actividad económica fundamental y sobre todo que genera trabajo genuino que queda en la localidad. ¿Gente de dónde vino, por ejemplo? Tuvimos visitantes de Santa Fe, de Buenos Aires, del Sur. Realmente ha sido una convocatoria muy buena donde se han podido mostrar no solo los artistas nacionales e internacionales de renombre sino también nuestros artistas locales que se han lucido en estas noches de festival. ¿Qué rol cumplieron los productores formoseños y la producción formoseña? No solo los productores sino las pymes de Formosa en esto. Fue básica, fundamental y por supuesto también como siempre decimos se trata de una fiesta que es una síntesis de la producción, de la industria, del comercio y por supuesto que demuestra que el turismo es un pilar fundamental del modelo formoseño. Sabemos que en esta provincia nada está librado al azar porque nuestro gobernador ya pensó a detalle todo para que se pueda desarrollar de esta manera y vamos viendo, el otro día me ha preguntado cuál es el secreto. No hay secreto, acá es el modelo formoseño el que logra todos estos objetivos y por supuesto esto, que se vaya superando edición a edición, de que podamos mostrar la producción local, de que nuestros emprendedores puedan verse beneficiados económicamente justamente con eventos como este. Nos decían que alrededor de 250.000 personas en los tres días. Más de 200.000 personas, es un número importantísimo, todos los han podido vivir realmente en las calles, la ruta, gracias a Dios y al trabajo por supuesto de nuestra fuerza de seguridad, de la policía, de seguridad vial, ha sido todo muy ordenado. Déjame también agradecer a los demás organismos que han hecho que esta fiesta sea realmente un éxito y por supuesto sabemos que es una premisa del modelo poder trabajar como comunidad organizada para poder mostrar un poquito de todo lo mucho que tiene Formosa. Usted decía, se supera año tras año, han dejado la vara muy alta. Bueno, es así, así es el modelo formoseño, así es nuestro gobernador y nos invita realmente a este desafío de ir creciendo tal como ha crecido nuestra provincia vertiginosamente en estos últimos años y por eso podemos estar hablando de turismo hoy. Así que bueno, como última cosita, déjame decirte también que este 22 de octubre pensemos bien, votemos con el corazón, defendamos lo que hemos logrado, no dejemos que unos mezquinos vengan a querer sacarnos lo que hemos logrado, que como dice nuestro gobernador, lo que está en juego acá es el sistema democrático porque lo que ellos dicen que van a hacer no se puede hacer en un Estado de Derecho en un orden constitucional. Defendamos formoseños y formoseñas, todos los argentinos, lo mucho que tenemos acá en esta hermosa tierra y por supuesto en nuestro país porque realmente tenemos un montón y lo demuestra todo el tiempo con esta fiesta, por ejemplo, con las diferentes actividades que realiza el gobierno.